Una bugalagrandeña se coronó campeona nacional del powerlifting. La competencia se desarrolló en Valledupar. Nuevamente el centro del Valle tiene triunfos en el deporte. Una bugalagrandeña se coronó campeona absoluta en la categoría menos 63 kilogramos, pues ganó las pruebas de press de banca, sentadillo y peso muerto de la disciplina powerlifting. Yo le agradezco a la alcaldía municipal, encabezada por el doctor Julio César Rojas Trujillo, porque gracias a él pudimos cumplir nuestros sueños, nuestros objetivos. Nosotros íbamos por el objetivo de traer una medalla y gracias a Dios se dieron las oportunidades de no traer una, sino cuatro, y traernos el campeonato absoluto. Y que el apoyo al deporte es fundamental para uno cumplir metas, sueños, objetivos, y que me siento muy alegre y agradecida. Asimismo obtuvo la medalla como la mejor levantadora de peso del país en la categoría Open. Con constancia, con disciplina, con mentalizarse en cumplir un objetivo, se puede llegar a cosas grandes. Galagrande cuenta con muchos deportistas y que nosotros queremos, con la ayuda de la alcaldía, crear un club de potencia y que pueden contar con nosotros para guiarlos. Con estas iniciativas, la deportista espera que la disciplina de powerlifting se potencialice en el municipio y más jóvenes cambien sus vidas practicando deporte. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.